amigos buenos días buenas tardes buenas noches aquí tengo la consola vamos a suponer que es la primera vez que tenemos una máquina de éstas en nuestras manos la conexión de ella es similar es igual o similar a evo one cuáles llevan evo one fat s x o incluso el serie x o serie s se lo han tenido es igual todo esa parte de la línea el inicio es igual pero vamos a imaginarnos que ustedes no han iniciado nunca uno de los de cero y es primera vez que lo van a hacer un evo serie x así que vamos a ponerlo primero de este lado acostadito verdad con esta parte hacia nosotros para con la parte verde hacia nosotros vamos a quitar los estos son los dos dos ellos por ellos es importante que es primera vez que vamos a hacerlo tengamos cuidado no romper la caja porque amigos porque estas cajas la podemos necesitar el día de mañana para vender nuestra consola aunque hayamos usado un año dos o diez años si tenemos la caja el valor se mantiene elevado así que con caja un producto vale más que sin la caja aunque esté bien cuidado pero si no tiene la caja el valor disminuye así que si usted quiere el día de mañana venderlo ya sabe cuídelo se abre acá de proyectar los 46 lo abrimos para este lado aquí tenemos esta belleza en esta parte no detener mucho si quieren ver sobre el unboxing inicial y todo lo demás en los vídeos yo lo dejo en la descripción si quieren ver más vídeos sobre el tema este es más rápido sólo para la conexión no voy a tener demasiado aquí y veamos que viene acá esto realmente no lo vamos a ocupar son no viene ningún código sin era un código y que me regalan algo yo estaría contento y feliz súper feliz pero no es una cosa ahí un pequeño manual no importa aquí si tienen más cosas importantes ok vamos a ver qué demás tenemos por este lado que cable de poder muy bien vamos a ocupar cable hdmi lo vamos a necesitar manual no lo vamos a necesitar el control si lo vamos a necesitar así que vamos a ponerlo a un ladito por acá es todo esto ya lo podemos apartar esta casa la podemos poner a un ladito porque de todas maneras ya tenemos acá lo principal muy bien vamos a proceder ahora a abrir esta parte para eso que vamos a quitar esto vamos a ir apartando cosas todo esto lo podemos guardar en la caja todas estas cosas las guardamos con cuidadito está la vamos a quitar también con cuidado para no romper esta gomita para que para que quede pegada prácticamente sellada esto se llama tener que poner un tape nuevo la próxima vez que la seguimos verdad porque éste ya no va a servir lo estamos poniendo sellado así que igual abrimos con cuidado intentando no romper estas gomitas la doblamos hacia adentro para que no anden por ahí pegándose por todos lados vamos a ver aquí tenemos otra más y lo mismo ok correcto la doblamos hacia adentro porque ahorita ya no se va a ocupar más esta cosa linda este papel de aquí para poder disfrutarla bien hay amigos aquí esta cosa tan bonita qué belleza de mi abrazarlo perdón perdón por atrasarlo queremos conectarla rápido pero quería darle un abrazo toda cosa linda que miremos podemos darle un abrazo siempre cuando tenemos el permiso sin permiso no verdad pero esta sí me da todo el permiso que yo quiera y abrazar la amiga mía nos quedan días meses años de diversión juntos tú y yo prometo cuidar te respetar te amarte etcétera bien procedemos a conectar cable de poder lo vamos a sacar de acá el cable es importante que usemos el que viene con la consola porque es un cable muy sólido muy fuerte trae para el amperaje correspondiente de la consola es un muy buen cable así que este vamos a ocupar lo mismo con el hdmi se sugiere usar el mismo cuando vamos a usar un televisor 4k o 8k en mi caso voy a usar uno que ya tengo conectado este también es 4k es de un de una consola especial super duper puse acá un series ese anteriormente lo voy a dejar voy a usar el mismo porque el cable se parece bastante no es el mismo este ya trae hasta para 8k el de serie ese no pero este es mucho mejor cuidado el cable no es igual bien vamos a proceder entonces a conectar vamos a ver las ranuras que tienen la parte de atrás miremos aquí este va acá en el hdmi cable de poder acá el cable de poder hay que asegurar de ponerlo hasta el fondo amigos si no queda bien conectado escondremos riesgo que nos haga un cortocircuito y podemos dañar el sistema muy bien vamos con el control ahora igual vamos a sacarlo con cuidadito posiblemente el control si ya no sé el mismo que debemos con la consola porque estos controles tienen una vida como la madre siempre en nuestra mano manipulando presionando botones va a haber caída seguramente pues el control si la vida útil es menos que la consola porque va a ser lo que más vamos a usar entonces lo que vamos a tener que pensar es que si podemos guardar la bolsa igual guardemos la guardemos la por si acaso pero igual no tengamos esperanza que éste va a ser que vamos a entregar en estas condiciones no esté solamente va a tener gastada la goma posiblemente cosas zafadas de por acá y tengamos que dar otro con la consola pero igual cuidemos lo bien ponemos miren piense bien ponemos las baterías de este modo donde está el más un símbolo más en esta punta la dorada verdad y donde está el aquí solo un puntito va así miren cómo va va de este modo muy bien ahora procedemos a presionamos para encender y ahí viene amigos vamos a poner en línea todo esto estamos empezando supuestamente recuerden desde cero y esta es la cosa bella estamos iniciando desde cero hay dos maneras de iniciar la es importante que conectar la internet pero vamos a esperar que nos lo pida aquí presionamos este botón muy bien el idioma que vamos a usar yo voy a usar español español méxico voy a usar en este caso méxico es la comunidad más cercana que tengo donde estoy viviendo en este momento así que como méxico por eso ahí ok ahora dice que elijamos una conexión importante tienen que saber ustedes que si no tenemos internet no podemos empezar a jugar aclaró bien aunque tenga discos aunque tenga cd como este que tengo un disco por ejemplo aunque yo tengo un disco en la mano no voy a poder empezar a jugar si no tengo internet porque ahí hasta ahí quedó bloqueado muy bien a preguntarán por qué por qué sin internet pues bueno porque la consola necesita eso para reconocer que es una consola legal que no ha sido robada que el dueño pues que la va a usar así que también hay que tener cuidado de no comprar consolas que estén bloqueada por ejemplo cuidadito con eso bien así que voy a proceder a conectar internet en este caso voy a poner internet con cable el wifi lo voy a poner después cuando se conecta el internet viene acá a la en la parte de arriba aquí va el cable hdmi y el cable de poder y en la parte justo arriba está para conectar el internet así que ahí está el internet usar una conexión cableada presionamos a sobre esa opción vamos a ver qué pasa muy bien todo está bien dice tu consola está conectada a internet seguimos entonces donde vives vamos a podemos seleccionar méxico estos datos que estoy poniendo se pueden cambiar después dice que cambiar el idioma a español méxico tardará unos minutos pero merece la pena y tendrás que descargar ese paquete de idioma y reiniciar la consola xbox el tamaño de 36 megas aproximadamente podrán aplicarse cargos por tiempo de conexión lo que están diciendo ahí es que se van a gastar datos y que estamos usando datos de nuestro celular pues se van a gastar datos eso dice no es que nos van a cobrar por conectarnos bien presionamos a en continuar y esperamos pues que se instale basta la red está estable ahorita así que parece que está haciendo rápido ese proceso y ya lo hizo ahora la consola pues solamente se va a reiniciar ya nos lo decían desde el inicio la consola se apaga se enciende a sola nuevamente sin tocar nada verdad esperamos momento hay que volver a presionar este botón como ven ustedes ella está iniciando 6 pero esperemos mejor no lo toquemos esperemos que no pasa nada si lo tocamos desde ya verdad pero esperemos mejor esperemos las instrucciones a ver qué pasa sigamos los pasos ahí está nos dice que presionemos el botón home lo presionamos listo ya lo toque y ahora que ahora a siguiente ok y aquí viene una parte interesante amigos aquí puedo iniciar con un celular android si tengo pues puedo poner mi cuenta y lo hago es una manera de hacerlo pero no era complicada y no es necesario al final vamos a jugar con nuestro consuelo nuestro control no estemos dependiendo de otro dispositivo externo concentremos en la consola y el control ahora dos maneras de iniciar uno si ya tengo una cuenta vieja una cuenta antigua como en mi caso que tengo no sé 10 años una cuenta de hace más de 10 años de comprado juegos de xbox xbox clásico xbox 360 xbox one tengo una buena biblioteca de juego ya tengo mi correo y mi contraseña listo yo la pongo en este momento mi correo y luego me pide la contraseña y entro al sistema y me sale la biblioteca de juego que yo he adquirido con esa cuenta pero vamos a suponer que la consola que no tenemos cuenta que las que somos nuevos en el ecosistema xbox microsoft entonces nos da la opción de obtener un correo electrónico desde cero o sea esto está súper genial porque las demás compañías no nos permiten eso las demás compañías nos mandan a poner un correo a crear cuenta pero a la hora de crear cuenta tenemos que poner un correo ya que hayamos creado antes en cambio en microsoft en la xbox one nos da la opción de crear un correo aquí mismo ahorita aquí y ahora ya ya así que lo vamos a hacer obtener correo electrónico nos vamos ahí donde estamos presionamos de porque ahí está la opción de poner el correo pero no lo tengo entonces presionó b para regresarme ahora sí que se quita este cuadro ya puedo bajar y me voy a la izquierda donde dice obtener un correo electrónico presionó a y espero vamos a ver qué pasa ahí está ahora el correo va a tener la terminación arroba a blog puntocom entonces aquí en el momento en donde vamos a inventarnos un correo vamos a inventar desde cero entonces voy a inventar uno voy a poner mi nueva serie x ok vamos a ver vamos a ver qué dice qué correo electrónico quieres este correo electrónico será tu cuenta microsoft úsalo para iniciar sesión en dispositivos sitios y servicios microsoft ok aquí vamos también podemos usar dice crear un una cuenta con un correo electrónico que ya tengamos o sea no tenemos cuenta y no tenemos juegos ni nada pero tenemos un correo electrónico queremos usar ese mismo para no crear uno nuevo nos vamos a esta opción y con ese correo que ya tenemos pues creamos la cuenta pero vamos a imaginarnos que no tenemos correo o no queremos asociar nuestra consola de videojuegos con nuestro correo personal lo profesional queremos de cero así que empezamos a escribir aquí así como les dije se va a llamar a mí mi nueva series x vamos a ver si lo permite vamos a ver presión no estar amigos si lo permitió pero me tengo que ir anotando también porque una cosa que necesito a la hora de crear una cuenta es una hojita de papel como ésta porque tengo que ir anotando bueno lo que se va haciendo ahí para no olvidar nada verdad entonces que voy a escribir el nombre que le pusiera el correo se llama mi nueva series x arroba outlook punto com usted cree la suya invéntese el nombre que usted quiera y hace su cuenta verdad no no tiene que usar esta misma no es necesario ahora vamos a poner el nombre se con que te conocen tus amigos y familiares vamos a poner ahí podía escribir pollino pero en mi cédula no dice pollino en mi haití entonces voy a poner mi nombre real en este caso por si un día con esta cuenta yo compro juegos por ejemplo compro juegos compro suscripciones y quiero y pierdo mi cuenta y la quiero restaurar voy a necesitar dar mis datos lo mejor mi cédula datos importantes entonces voy a escribir mi nombre real mi nombre real es cipriano así que voy a escribir si cipriano como uno de los traductores de la biblia protestante igualito antes que pregunte cipriano presión otra vez este botón ya está mi nombre ahí ahora el apellido apellido mi apellido real es chavarría así que escribir mi apellido real así está en mi en mi identidad o mi tarjeta en mi cédula así que voy a escribir igual vamos a crear una contraseña vamos a inventarnos una contraseña ahorita la que la que yo quiera así que voy a inventarme una no se dice que usa una mezcla de al menos ocho letras en mayúscula y minúscula a números o símbolos dice aquí ok entonces puede empezar a poner eso a enero 23 eso es como la contraseña mía vamos a ver nos pregunta ahora la fecha de nacimiento y vamos a poner todos esos datos la fecha en que yo nací si usted es menor de edad tenga cuidado porque si pone que nació en una fecha por ejemplo si nació en el año 2000 a 2006 por ejemplo significa que hasta este año tendría 17 años verdad entonces hay juegos que no le van a permitir descargarlo o comprar porque tiene 17 años es menor de edad entonces en ese aspecto te ha cuidado con el año de nacimiento que va a poner yo le diría ponga su no ponga su año real pero si quiere jugar juegos de adultos y usted es menor tiene que poner un año diferente que parezca que tenga más de 18 años en mi caso yo soy anciano yo tengo casi 50 años así que pues es diferente me pregunta para proteger la cuenta de dar un teléfono o correo electrónico irán un correo electrónico mi correo antiguo verdad que yo tengo desde antes sirve como respaldo esto verdad por si por si pierdo mis contraseñas o mis datos de ingresos pues puede ingresar con que esta cuenta me van a mandar un correo pues a este correo de respaldo verdad ahí está siguiente dice vamos a ver ahora sí ya estamos por empezar aquí está vamos sin contacto siguiente ok como me voy a llamar voy a escribir mi nombre bonita y o lleno x x x lo voy a poner porque levo vamos a poniendo xbox ahora la s xbox serie x vamos a ver si me permiten ese seguramente no voy a estar ocupado pero vamos a ver si lo permiten oh wow si lo permitieron hay pocos locos que se llamen así eso está súper duper pollino x s x voy a voy a anotar aquí pollino x s x también anotó la contraseña verdad que hice ahora enero enero 23 vamos a ver para que no nos vaya a olvidar ok siguiente y ahí está el correo electrónico ya creado ahora voy a continuar con la cuenta ok siguiente estoy de acuerdo aquí siguiente muy bien aquí el siguiente también vamos a dejarlo sin barrera después podemos personalizar esas partes vamos a poner omitir aquí no importa y mucho hacer esta mi ex box principal si vamos a poner que si está a ser mi ego principal acabo de crear una cuenta con ella esta va a ser la cuenta que le va a pertenecer qué color quiero vamos a dejar el verde el verde me encanta vamos a dejarlo así así te ves en expo dice después vamos a personalizarlo poner otro otra figurita verdad en haití bueno aquí nos dicen que si nos queremos unir al game pass vamos a poner que no gracias por ahora no porque voy a explorar otras opciones hay muchos juegos gratis tienen que saber eso hay pregunta en la hora monterrey lo manejar así está bien todo aquí no hay que cambiarle nada otra vez en siguiente porque dice que queremos actualizar los juegos entonces muy bien volver dice ok vamos a mantenerlos en 4k aquí ok vamos al inicio amigo y aquí estamos entonces desde cero vamos donde dice entendido y una cosa importantísimo ya tenemos consola nueva correo nuevo vamos a irnos a mis juegos y aplicaciones y no tengo nada no tengo nada no tengo no voy a biblioteca completa tampoco tengo nada juegos que ya tienes miren fíjense bien juegos que ya tiene nada aplicaciones que ya tiene pues nada en game para amigos nada no tengo nada de nada nada en ninguna parte entonces lo que vamos entonces a ver es cómo conseguir los juegos free to play o los juegos gratis hay si hay claro que hay vamos a irlos a buscar acabo de crear un juego una cuenta desde cero desde cero desde nada y no tenemos nada comprado nada obtener porque tal vez de cero pero si hay juego así que vamos a irnos a irnos a por acá vamos a irnos aquí al inicio presionamos el botón de inicio vamos a irnos donde dice a microsoft store ahí y vamos a buscar los juegos gratis y hay hay juego gratis hay muchos muy bien vamos a seguir buscando juegos nuevos vamos a ver acá esta parte juego dice vamos a irnos acá aquí están los tipos de juego complementos suscripciones nuevos juegos próximamente más populares de más populares gratis aquí esta parte es la que nos interesa así que nos vamos a ir más populares gratis y vamos a ver qué nos ofrece mire el war son falgois roblox overwatch for night el fútbol el fútbol aquí está también gratis amigo aquí está lleno de juego gratis del apex juego enorme juego amigo todo esto es gratis mira abajo dice gratis 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 ahí está gratis o sea no se preocupe si se quedó sin dinero al comprar su consola ya puede conseguir los juegos gratis como se consigue mire por ejemplo vamos a irnos a fortnite a fortnite a fortnite vamos a cargar fortnite presionó a obtener gratis otra vez vamos a ver entendido instalando amigo el juego ya es mío ya se está instalando lo voy a pausar solo para mostrarles que hay ya vieron que hay muchos juegos y quiero descargar por ejemplo fall guys o warzone voy a cargar fall guys por ejemplo fall guys presionó a porque dice que es gratis obtener gratis amigos y ya se está descargando ver en cola y ahora si presionó el botón del centro me voy donde dice mis juegos y aplicaciones ahora sí ya van a aparecer juegos aquí miren ya aparece un juego ya tengo dos juegos ya tengo cosas me voy a la fila ya se están descargando así que amigos si hay juego gratis ya lo vio y sólo es entrar a descargar espero les sirva este vídeo déjenos en la descripción sus comentarios sus aportes le estaremos muy agradecidos gracias amigos y en la descripción también van a ver enlaces sobre cómo crear otros correos cómo agregar otros controles cómo introducir discos entre otras cosas que le interese sobre este ecosistema gracias por llegar hasta aquí saludos gracias 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 gracias